Lil Pep murió, ¿no? ¿Cuál es el que murió? Perdón, ¿me he confundido? ¿Lil Pep está muerto o está vivo? ¿Lil Pep está muerto, amigos? Falleció el 15 de noviembre del 2017. Falleció este chico, hombre. Está muerto. Si tiene un documental en Netflix. Si yo lo he visto. Míratelo, está bien. La verdad es que nunca fui fan, pero el documental lo vi y el documental está bastante bien, la verdad. Bastante bien. ¿Quién dijo que no? Mucha gente en el chat empezó a decir no, 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 no está muerto. Digo, a ver si me he confundido con otro rapero, ¿sabes? Bueno, trapero, llámalo como quieras. Puede pasar, porque hay muchos que se llaman muy parecidos, pero no, no. Quizá falleció el chaval. ¿Qué me dice, Pato? Correcto. Lil Pep y el X-Tentation este. Sí, ese me acuerdo. Sí, me acuerdo que... Sí, sí, el del X-Tentation este... Creo que me pilló incluso la época de Auronplay. Sí, porque creo que hice un vídeo de un chaval... ¿Verdad? Ahora me ha venido el recuerdo. Sí, creo que hice un vídeo de un chaval. No era sobre el X-Tentation. O sea, no tenía nada que ver. Era un chaval que... Creo que hacía un vídeo en plan... Como dando noticias de última hora. Ha muerto. Suscribíos por... No me acuerdo, no me acuerdo. Algo así. Algo así, que era un poco feo, ¿no? Que era en plan, acababa de morir este chico y este pidiendo una sub. Algo así era, ¿no? No me acuerdo muy bien, la verdad. Pero sí, sí. Sé que estos dos fallecieron, la verdad. Auronplay habla sobre X-X-Tentación. ¿Pero esto se puede ver? Porque no me fío. No me fío de mis stories antiguos, ¿eh? Juanpi, ¿esto se puede ver? No me fío. Yo no me fío, ¿eh? No, Dios, no abro eso, ¿eh? Y eso que soy yo, pero... ¿Se puede ver? No me fío de abrir eso. No, no, no. Deben saber qué es. No, no, no. Aunque aquí ya parezco crecidito, ¿no? No contesta el hijo. Sí. ¿Pero qué digo? ¿Qué digo en este vídeo? A ver. No sé, no me acuerdo de esto, pero... Lo pongo, lo pongo. A ver. A ver. Que te suda la... Si se muere alguien. ¿Dijo eso? No. ¿Dije eso? Este consejo de parte de Auron me ha ido muy bien. No. A ver. Lo voy a poner. A ver. A ver. ¿Qué digo? No sé quién es XX Temptation o algo así. Yo no tengo ni idea de quién es, pero me gustaría comentaros... Eso es verdad. No sabía quién era en ese momento. Hasta aquí, bien. Hasta aquí, bien. Unas cosas. Si te haces, pues... También te mueres, ¿no? Está dentro del... Eso es verdad. Pues por lo visto, este chico había tenido problemas con la justicia. Y claro, hay una gran controversia, ¿no? Una gran pelea ahí entre la gente que dice... Pues, ¿vale? Los otros que dicen, pues, qué pena que haya muerto. Me da mucha pena. Sí. Me da mucha pena. No me acuerdo de esta controversia que hubo, ¿eh? Y si hay alguien que no se haya alegrado, pues muy bien también. Es que yo no lo sé, la verdad. Igual es que yo soy raro, ¿eh? No pido que todo el mundo sea como yo, pero es que a mí me... No sé, no me afecta. Me causa indiferencia, ¿no? Sí. Muy bien. Si a ti te viene alguien y te dice, pues mira, ojalá su madre... Pues bueno, puedo entender que digas, bueno, pues igual me cago en tus muertos. Un cantante, un futbolista o un artista, pues bien, no sé, no sé, por ejemplo... A ver, yo estoy bastante de acuerdo con todo, la verdad. Una madre, un padre, un hermano. Y ya para acabar, sin comentarios, la gente que ve que el chaval está muerto y sacas el móvil y te pones a grabar eso. Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho. Eso ya, eso ya... Muy bien dicho, muy bien. Pues estoy de acuerdo. De acuerdo, muy bien dicho, Rey. Muy bien dicho. Sí, no sé por qué hablo tan lento, la verdad. No sé por qué... Hablaba como lento, ¿no? En esa época, como lento. No sé, me falta como velocidad al hablar. O sea, está bien, está bien lo que he dicho, está bien. Básicamente, bueno, que la gente pelea por famosos, ¿no? Ay, no digas eso. Preocúpate por tu familia, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y la gente que graba a un... Hombre, pues es espectacular también, ¿no? Pues sigo pensando lo mismo, la verdad. Sí que es verdad que me acuerdo. Claro, el X-Tentation es el que lo hace en su coche, ¿no? Entonces se quedó, pues evidentemente, pues así en el coche. Y había un montón de vídeos de ahí grabando, pero de cerca. Y eran plan, amigo, por Dios, un poquito de... Un poquito de... Trucu, trucu. Cuida tus palabras, mire, que yo por ahí no paso. Al menos que me escupas, pues sí. Yo por ahí no paso. ¿Eh? Yo por ahí no paso. ¿Eh? No me acuerdo ya de la frase, tío. ¿Cuál es tu récord? Dice Ibai. ¡Hombre, Ibai! Pues creo, Ibai, 2.200. 2.200. No es mucho, es humilde, pero sí que es verdad que es la primera vez que juego, ¿eh? Es la primera vez. Hoy, bueno, intentaré llegar... Es que Focus me toca los huevos. Focus tiene 3.000, tío. Focus tiene 3.000. Me toca los huevos, ¿eh? Lo de Focus. Y a mí me han dicho que tú, Ibai, tienes... ¿Cuánto? ¿Cuánto me dio? ¿2.700 tenía? Que me toca los huevos también, ¿eh? Que me toca los huevos. Nada, yo quiero superar a Ibai y ya está, y lo dejo. Ya está.